Mi nombre es Cristian Rivas, director del Liceo Bicentenario Agrícola Marta Martínez Cruz, de la histórica comuna de Hierbas Buenas. Nuestro proyecto educativo se centra en la formación valórica de nuestros estudiantes y también nuestro proyecto contempla la formación de jóvenes en dos especialidades. Ambas con tecnologías de punta para la formación de nuestros futuros profesionales. Contamos además con internado gratuito con bus de acercamiento para que nuestros jóvenes puedan trasladarse a nuestro establecimiento. Tenemos un cuerpo de profesores joven con ganas de innovar y de desarrollar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Un equipo psicosocial muy sólido y también un cuerpo de inspectores quienes trabajan con los estudiantes día a día. El principal objetivo que tiene Hierrola Trabajar es reflejar una sana convivencia a nivel académico, conductual y por sobre todo emocional en el ámbito integral académico de nuestros estudiantes. Somos un proyecto que forma parte de la red SNAEDUC. Los invitamos a ser parte de nuestro establecimiento. Gracias. 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 Gracias.